Que ricas son las papas Que ricas son las papas Con un poco, poco, poco de tomate Que ricas son las papas Con un poco, poco, poco de picante Que ricas son las papas Con un poco, poco, poco de tomate Que ricas son las papas Con un poco, poco, poco de picante Que ricas son las papas Con un poco, poco, poco de tomate Que ricas son las papas Con un poco, poco, poco de picante